Ojalá cultura. La Biblioteca Infantil y Juvenil recibió de manos del destacado escritor español José Navarro Ballesteros la donación de varios de sus libros. En un reciente artículo, el escritor Ramón Tejeda Ritt destacó que el actor Ángel Mejía dedicó buena parte de sus últimos años a la formación y promoción de las escuelas libres. La Escuelita de Música de Camilo Rigo Fulcar espera cada domingo en el Parque Colón de la Zona Colonial a interesados en aprender a tocar algún instrumento musical. Es totalmente gratis. Abren convocatoria para la edición 18 del Premio de Musicología en Cuba. El evento está previsto para celebrarse en marzo del 2022. Inicia de manera virtual la Feria del Libro de Bogotá. Incluye más de 600 actividades culturales hasta el 22 de agosto. El jueves 12 de agosto, en la Casa Nacional de la Artesanía, diversos artistas presentarán la exposición colectiva Resiliencia 19. Todos los martes de agosto a las 6 de la tarde, la Casa de Arte desarrolla su Cine Club, en el que presentan diferentes largometrajes con lo mejor del cine independiente y cultural. La destacada violonchelista dominicana Nicole Peña Comas presentó su primera producción en solitario titulada El Canto del Cisne Negro. En 1941 es fundada en Santo Domingo la Orquesta Sinfónica Nacional. Tuvo como primer director al músico español Enrique Casals Chapí Comunidad Ojalá. Alegría de ser diferente. Únete. Participa. Comunidad Ojalá. Alegría de ser diferente. Únete. 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 Únete.